¿Lo ves el relato hoy? ¿Lo escuchas? Sí, muchas veces. Está en YouTube. Sí, 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 sí. Muchas veces sí, lo engancho. Y tengo también el relato, no solo ese que era de Canal 7, pero también está el de Tucho, de la radio, que también es muy emotivo. En ese tiempo, bueno, siempre viajaban, tanto Pablo Pereira que estaba, y Tucho con la radio a todos lados iban con nosotros. Así que los dos relatos creo que son muy lindos y muy emotivos. Claro, me imagino hoy ponerlo. Te debe pasar en algunas noches que por ahí estás. Sí, sí, sí. Muchas veces, o sea, automáticamente se me pone la piel de gallina y es recordar todos esos momentos lindos. Más allá de la campaña, de todo lo que pasaron, ¿qué te pasó por la cabeza en el momento de los lanzamientos? Mira, fue un poco raro porque yo venía de una lesión, había tenido una lesión, ruptura de los ligamentos de la rodilla, y el año anterior a esa temporada yo no estaba en Kimsa, me había ido a Tucumán, me ve, que ahí es donde me pasa lo de la lesión. Entonces yo había vuelto a Kimsa, a volver a acomodarme, y había tenido una temporada que tenía que empezar de a poco, todavía no estaba muy bien, no me dejaban, la ansiedad me la manejaban el técnico, de no jugar mucho, y así fue casi toda la temporada. Y bueno, tirar los dos tiros libres creo que fue como el premio a todo el sacrificio que uno había hecho. Después, bueno, está en convertir o no, pero bueno, gracias a Dios me tocó convertir. Igual habías hecho lo más difícil que era capturar el balón porque estaban ellos al ataque y ahí te hacían falta. Sí, 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 sí. Bueno, el rebote creo que entramos todos, ¿no? La pelota cayó a mí en mi mano, pero bueno, como le podría haber caído a la mano de otro. Me imagino que habrá sido esa vuelta. Sí, la vuelta era algo, o sea, nosotros no se cruzaba por nuestra cabeza la magnitud de las cosas, tal vez. Si bien ya habían ido cinco colectivos para ver los partidos visitantes y había gente que estaba ahí, no dimensionábamos. En realidad, más que nada, la parte del interior de la provincia, ¿no? El volver en el colectivo y ver gente en la ruta que se metían en medio para que no avance el colectivo y quería, estaba diagramado, entrar a algún pueblo, de vuelta, que eso estaba diagramado, pero no en todos y obligadamente nos hicieron entrar en todos, en todos y la gente en medio de la ruta. La verdad que eso fue algo que no esperábamos, no sabíamos la magnitud de las cosas, ¿no? Hoy con ese equipo, ¿se siguen juntando, están en contacto? Sí, estamos en contacto con algunos, sí, con otros no tanto, pero siempre tenemos recuerdo. Bueno, Pipío anda aquí ahora. Claro, está en el femenino. Sí, Víctor Hugo, los chicos de aquí, Víctor Hugo, Cajal, Juan López, bueno, Guido Ganica también estaba, Bruno, también los chicos de aquí nos vemos, de vez en cuando, y bueno, con los otros mantenemos ahí un pequeño contacto. Creo que lo más meritorio de ese equipo fue el sentido de pertenencia que tenían por la camiseta, porque había muchos de ahí. Sí, 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 había varios, que si vos te pones a ver el final del partido, no sé si estábamos en cancha, estábamos cuatro, tres, tres santiagueños, cuatro en cancha, terminamos jugando. Oye, sin pensados. Sí, sí, lamentablemente sí, lamentablemente sí, porque tal vez no ha salido una camada de chicos por atrás nuestro y por ahí se siente un poco el bache ese y tampoco tienen tanta oportunidad los chicos, creo que hoy, por lo menos en Quimsa, tal vez los chicos de hoy que salen de aquí de Santiago obligadamente tienen que hacer sus primeros pasos afuera para que después se los tengan en cuenta. Así es.